Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de venta ron De pecho de tablo pampero Cerveza un dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupen por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonetero Y la otra por mesonetero Y la otra por mesonetero Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya búsquelo y lo trae Pa' que vea como se cae De la vea un pa'